¿Qué ha pasado? ¿Tiene sentido esto? Lo normal es que nos lo hubieran dicho. Somos sus hijos, tío, es que no nos querían. Es rarísimo. Estas cosas hay que compartirlas, ¿no? Papá me mandaba fotos por WhatsApp y hacía tiempo que no me mandaba fotos de mamá. Yo creía que era normal. Es que no me querían, no, he sido un mal hijo. No, no. No eres un mal hijo, ¿vale? No, ninguno de los dos somos malos hijos. Y sí que les queríamos. José. ¿Qué? Que me siento fatal por lo de antes, ¿vale? Que no quería que discutiéramos y menos hoy. A ti lo que te jode es que mamá te venía a llorar todas las quejas que tenía de nuevo. Perdona, mamá. Porque era su consentidito, mamá. No me lloriqueo jamás. ¿Sabes qué? Es que siempre hablas de los demás. Nunca te ves a ti, ¿no? Aquí soy yo el niñato de mierda, forozo de nardia, consentido. Y tú no eres más que un genio incomprendido, ¿no? Es eso, ¿eh? Eres un puto narcisista, así te lo digo. Narcisista. Venja. No insultes a quien te hace de comer. ¿Qué? Porque la próxima vez te escupo en la comida. Y ahora por listo, friegas tú los platos. Que son de plástico, coño. Hasta en eso pensaron. Y relájate, que estás muy nervioso. Pero el básquet, coño, me ponía los pies en la tierra. ¿Por qué sonríes? Porque me recuerdas mucho a Bri. Bri. ¿Quién es Bri? No, no, no. Bri. ¿Quién es Bri? Mi caballo. A veces pone los ojos así grandes como tú y sigue me está hablando con el alma. ¿Eso? Es un... Alar... Sí, sí. Me parezco a tu caballo. Sí. Ay, chico. Un Playmobil. De mi barco pirata. ¿Tu barco pirata? ¡Mi barco pirata! ¿Cómo que tu barco? Me lo regalaron a mí. Y yo cuando lo creí oportuno decidí cedértelo. Y te faltó tiempo para perder una barquita pequeña con el cofre del tesoro y un Playmobil pirata. En la casa de campo, en el lago. Vaya, parece que no estoy bien. Sí, sí, sí. Pero es que era muy guay imaginar a ver qué habría sido de su nueva vida con todo el oro del cofre y la libertad. Cojones. ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Es Brie! Ya te han vuelto a poner las bridas. En cuanto lleguemos a casa te las corto, que ya no hay nadie que me lo prohíba. El peluche más feo del mundo. ¡Gilipollas! Lo estuve buscando hace cuatro años. ¿Qué hace aquí? ¿Puedes dejar de abrazarlo, por favor? No, no lo estoy abrazando, lo estoy sujetando. ¿Os dejo solos? Te vas a cagar. No, 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 no. Argentina es la hija. ¿Te acostaste con Mariela? ¡Gabriela! ¿Qué hacemos con la casa? Bueno, hoy es sábado, ya lo pensaremos mañana. Un sábado, un sábado.